Voy a jugarle un albúr a mi mala suerte Para ver si le gano porque la verdad ya me trae de encargo Tal parece que yo no tuviera derecho a la vida Como me hace vivir entre penas y tragos amargos Se ha desatado de pronto sobre mi vida Una lluvia de penas, de penas tan grandes que ya no aguanto Hay momentos que casi llorando al cielo pregunto ¡Qué mal hice que con tanta fuerza me está castigando! Voy por el mundo luchando contra el destino Poco a poco mi vida se va consumiendo sin esperanza De poder encontrar tan siquiera por unos momentos El calor de un cariño sincero que abrigue mi alma Voy a jugarle un albúr a mi mala suerte Y he de hacer por ganarlo porque la verdad que ya no la aguanto Y si acaso me toca perderlo yo les aseguro Que muy pronto la muerte tendrá que acordarme los pasos Voy a jugarle un albúr a mi mala suerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!